El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de las palabras que, de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos, y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos ya en el tiempo de ordinario, y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la enseñanza de Jesús. Ayer el pasaje nos decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hoy, como tal, ya estamos viendo la acción de Jesús. Jesús es alguien que habla con autoridad, no como los escribas. Y esto también lo podremos recordar más adelante en el Evangelio, cuando Jesús diga en la sinagoga de Cafarnaum, precisamente esta, pero pues en su siguiente visita. Que va a decir, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Y han hecho fardos demasiado grandes, que se los echan sobre la espalda de la gente. Pero ellos ni con la punta del dedo los quieren tocar. Hagan lo que les digan, pero ni omiten sus obras. Y es aquí donde está la falta de coherencia. Que también hasta en nuestros dichos populares está muy presente. Por ejemplo, esa frase en donde dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. O del plato a la boca, se cae la sopa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros hablamos y decimos. Y cuántas veces, hasta en las parroquias, hay personas que cuando se les pide ayuda o eso, no, sí, vamos a hacer y vamos a tratar de hacer esto. Y vamos a comprometernos con eso. Y a la hora de la hora, brillan por su ausencia. Es así, como que vamos a hacer esto, pero a ver quién lo hace. Yo no lo voy a hacer. Y es precisamente donde está nuestra falta de coherencia. A veces también decimos, oiga padre, pero es que, ¿por qué las cosas hoy están tan mal en la iglesia? Pues bueno, porque en primer lugar, pues ya ni conocemos nuestra fe. Y decía, y he dicho en algunas misas, pues precisamente por lo que ha acontecido con el Papa el día primero, que hacía una referencia, pues sí, teológica, pero teológica protestante. En donde decía que, pues, no importa que Jesús era hijo de prostitución, porque todo mundo sabía que José no era el padre de Jesús. Pero esto lo podemos confirmar que no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se presenta en la sinagoga, ¿qué es lo que primero que dicen? Oigan, que este no es el hijo del carpintero, que no es María su madre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que realmente ellos no sabían que era hijo de Dios. Para ellos era el hijo del carpintero, para ellos era el hijo de José, uno más del montón. Y hasta hay un canto que me gusta, que se llama, ay, ahorita pronunció mi nombre. Y dice, una tarde como tantas, él pasó, y mirando, tiernamente me miró. Era un hombre, ay, se me escapo ahorita, me gusta el canto y ya se me olvidó. Pero dice, era uno más de todos. No había nada que dijera, ay, miren, es el Mesías. Pero, ¿qué es lo que va a ir diciendo él? Sus acciones. ¿Por qué? Porque no solamente habla bonito, sino trata de vivir lo que predica. ¿Y cuántas veces a nosotros los sacerdotes, pues, hablamos bonito, pero no vivimos lo que predicamos? Y es ahí donde el Señor nos puede decir, hipócritas. ¿Por qué? Porque, pues sí, hablamos bonito, pero no hacemos lo que tendríamos que hacer. Y es aquí donde ahora nosotros también tenemos que vernos como fieles. ¿Somos coherentes o no? ¿Por qué? Porque a veces somos buenos cristianos, porque vamos el día de Navidad, vamos para el miércoles de ceniza, porque, ay, si no me pongo la ceniza, me va a ir mal todo el año. Y voy luego para el Viacrucis, para ver ahí cómo se está representando y cómo le pegaban a Diosito. Ay, me duele. Y luego ya vuelvo a ir, pues, si bien me va, para la Vigilia Pascual. Y luego, si bien me va, pues ya voy para Nuestra Señora de Guadalupe y decimos que somos buenos cristianos. No, eso no es ser de buen cristiano. Buen cristiano, que es lo que nos invita a vivir nuestra fe todos los domingos. Por eso, primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que es el tercer mandamiento de la ley de Dios, e oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y a veces llegamos como el borrachito. Dicen que una vez llegó un borrachito con un sacerdote, dice, padre, padre, llegué para el credo, ¿me vale la misa? No, pues sí, mi hijo, te vale la misa. ¿Por qué? Porque si realmente le diéramos el valor, pues estuviéramos ahí desde el momento que inicia. Pero, pues a veces vamos llegando tarde. Ay, padre, es que, pues mire, que tuve un contratiempo. ¿Cuál es que se me pegaron las sábanas? Pues no. ¿Cuántas veces? Si fuera para otra cosa, ah, pues estaríamos ahí prestos desde tempranito. Si fuéramos a salir de viaje, que a veces, este, ay, no, es que para aprovechar el día me voy a ir en el primer vuelo que hay. ¿Y a qué hora haces el primer vuelo? A las seis de la mañana. Tengo que estar a las cuatro de la mañana en el aeropuerto, pero no importa, ahí estoy. Pero la misa es a las siete, ocho de la mañana. Ay, padre, es que qué temprano. Pues entonces, ¿qué decimos? Que las cosas de Dios no me importan. Y es ahí donde está el mal. ¿Por qué? Porque no estamos siendo coherentes con lo que decimos creer. O como con una monaguilla que una vez preguntaba, pues decía, no, pues es que ¿quién se sabe las canciones de J. Balvin? ¿Y quién se sabe las canciones de Maluma? ¿Y quién se sabe las canciones de Bad Bunny? Y digo, y párenle de contar porque es de los únicos que he escuchado. No sus canciones, sino he escuchado sus nombres. Y pues ahí llega la niña, No, padre, yo no me sé ninguna de ellos. Y yo, ah, qué bien. Es que yo sigo, ni le entendí cómo se llamaba el... Y digo, ¿y ese quién es? Ay, padre, pues es youtuber. Y yo, ah, mucho gusto. Ay, padre, pues está casada con no sé quién que también es youtuber. Y yo, ah, pues muy bien. Ay, padre, es que hace esto. Ah, qué bien. Sabrá Dios. Y tiene también, él es cantante y tiene estas idel, sí, me sé todas sus canciones. Y dije, ah, ¿y te sabes el credo? Sí, padre, creo en un solo Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios. Sí, me lo sé, padre. Nada más que se me olvidó ahorita. Y yo, ah, creo en un solo Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios. Padre, sí me lo sé, pero lo voy a repasar y mañana se lo digo. Y al otro día, la misma historia. ¿Por qué? Porque a veces le damos más espacio al mundo y no le damos espacio a Dios. Porque a veces le damos más espacio a lo que me gusta, pero no, trato de vivir mi fe en Dios. Y ese es el problema. Cuando tenemos un problema, tenemos una necesidad, cuando tenemos un familiar que ha fallecido, ¡ay, Señor! Mira, es que escucha mi oración. Mira que yo soy una oveja perdida, pero mira, ahora te prometo que si me das este favor, voy a venir. Y pues nada más les concede el favor y se van. Como otro borrachito que, pues, ahí en una parroquia que se llamaba del Perpetuo Socorro, iba siempre con la Virgencita, ¡ay, Virgencita del Perpetuo Socorro! ¡Haz que me gane la lotería y te remodelo tu templo! Y todos los días, todos los días, todos los días, hasta que se saca la lotería. Y entonces, cuando va a recoger el dinero del premio, pues pasa por la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro con su carro último modelo deportivo. Y nada más le dice, ¡Adiós, Cuca! Pues se le acabó la Virgencita del Perpetuo Socorro. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros exactamente lo mismo? Estamos con Dios cuando tengo una necesidad. Estamos con Dios cuando tengo un problema, pero no tengo necesidad, no tengo problema y me separo de Dios. Ese es el peligro de no vivir realmente nuestra fe. Ese es el peligro de realmente no vivir como Dios manda. ¿Por qué? Porque entonces solamente estoy por mí, no estoy por Dios. Y hasta que tengo otro problema, vuelvo con Diosito y otra vez, ¡Ay, Señor, ahora sí te prometo que ahora sí voy a venir todos los días a misa! Pues no. Es aquí donde hoy tenemos nosotros la necesidad de encomendarnos a Dios. Hoy tenemos la necesidad de entrar en contacto con el Señor. No solamente porque tengo un problema, no solamente porque tengo una necesidad, sino realmente porque quiero acercarme a Él, quiero conocerlo, quiero demostrarle mi amor. y es eso lo que necesitamos hoy. Realmente aprender a vivir como verdaderos cristianos, aprender a vivir siendo coherentes, de decir, si soy católico, voy a misa. No por obligación, no porque tenga que ir, no porque me llevan a fuerza, sino porque realmente quiero. Porque si no, pues no estamos siendo buenos católicos, no estamos siendo verdaderos cristianos. Y es aquí donde hoy es importante. ¿Por qué? Porque hoy se escuchan tantas cosas y tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Que si, por ejemplo, de que si hay una secta que no ha llegado aquí fuertemente todavía, pero por ahí ya me han preguntado, oiga padre, ¿es cierto que Cristo ya reencarnó y ahora es una mujer? Así como que, ay Dios mío. Primer paso, Cristo no va a reencarnar, porque la reencarnación no tiene nada que ver con nuestra fe. Y segundo, pues si el Señor se manifestó como hombre y dijo que un día iba a regresar como lo vieron irse sus discípulos, entonces tiene que regresar como hombre, no como mujer. Pero por ahí está una secta que Cristo o nuestro Señor Cristo o algo así. Una mujer que se supone que es Cristo porque ella ya lo ha visto y tiene esa regresión y ha ido con personas que hacen esto de conocer tus vidas pasadas y ha descubierto que él ha sido Jesucristo en su vida pasada, entonces él es el verdadero camino y pues así como que pues no, no es. Por eso tenemos que estar muy atentos o cosas que a veces parecen que no son tan malas como por ejemplo ahorita como que ya se detuvo pero esa moda de que te visitaran los ángeles y no mira es que te voy a mandar a los ángeles tú ponle su altarcito y ponle unas manzanas, ponle unos péndulos, ponle un vasito de agua, ponle sal, ponle no sé qué y yo digo el limoncito y el chilito para comernos la manzanita con chilito y limoncito yo creo pero bueno es ahí donde a veces caemos y yo porque una persona que tenía lastimada su rodilla y decía ay padre es que qué más le pongo a los ángeles porque van a venir a visitarme porque los van a mandar para que me sanen mi piecito y yo así como que pues mire Dios no tiene ningún ángel visitador que vaya de casa en casa y lo único que le puedo decir es que los demonios también son ángeles caídos pero a fin de cuentas son ángeles y Dios no les va a quitar su condición angélica entonces pues quién sabe quién la visite y es por qué porque no conocemos nuestra fe porque no sabemos cómo o qué es lo que verdaderamente creemos por eso hoy tenemos esa necesidad de encontrarnos con el Señor así como esta mujer que tenía ese problema de que pues era estéril y le pide a Dios y pues hasta el sacerdote como que así diciendo ya 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 vete en paz ya y el Señor obra el milagro y tiene a su hijo Samuel que lo va a llevar a los tres años con el sacerdote para que esté a su cuidado y por esa ofrenda que hace Ana a Dios de su único hijo pues le va a conceder que tenga más hijos y le va a conceder que ese hombre Samuel sea el último juez de Israel y el primer profeta para qué para que Dios haga su plan en la vida del pueblo para que Dios guíe a su pueblo por el camino de la paz por eso tenemos que aprender a confiar en Dios tenemos que aprender a seguir sus mandamientos y el Señor nunca nos va a abandonar por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé este don de la fe y de la coherencia y perseverancia que así sea para gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo por el Espíritu Santo ¡Gracias!